Hace menos de un mes, Marta Riesco puso a Rocío Flores, 26 años, como la protagonista de una de las polémicas más inesperadas. El anuncio de la ruptura de la periodista con Antonio David Flores, 47 años, dejó al descubierto un culebrón jamás imaginado, en lo que hasta ese momento parecía una familia ensamblada. Marta fue contundente y señaló sin rodeos a la influencer como la responsable del final de su historia de amor. Como si esto no fuera suficiente, días más tarde, la primogénita de Rocío Carrasco compartía a través de las redes sociales el incómodo momento que vivió cuando un reportero la acusó de provocar la ruptura de la relación de su padre y su novia. Sin lugar a dudas, esta situación generó un descontento, al punto que se vio obligada a pedir respeto, pues si bien entiende que están haciendo su trabajo, acusarla sin tener pruebas es un detalle que ella no dejará pasar por alto. Con el paso de los días y viendo cómo se planteaba la situación, Antonio David Flores no tuvo más remedio que romper el silencio y lo hizo a través de su canal de YouTube. En este especial, el exguardia civil dejó en claro que prefiere no referirse a los motivos por los que pusieron punto final a su relación con Marta. Más bien su objetivo estaba centrado en liberar a su primogénita de esta situación límite, en donde todos la señalaron como la villana. Vale aclarar que la relación de Marta Riesco y la nieta de Rocío Jurado se afianzó cuando ambas formaban parte del equipo de el programa de Ana Rosa. Luego sufrieron un distanciamiento, cuando se conoció la noticia del vínculo que mantenían Antonio David Flores y la reportera. En el último tiempo, habiendo limado asperezas, todo indicaba que su relación marchaba de maravilla. Sin embargo, nada resultó ser como se veía en las redes. En las últimas horas, se pudo ver a Rocío Flores disfrutando de Madrid en compañía de Gloria Camila, su gran aliada. Como era de esperarse, la prensa no pudo evitar alejarse de las polémicas y le consultó sobre el presente de su padre tras la ruptura con la periodista. Sin muchas vueltas y sin ánimos de entrar en detalles, sostuvo que ella lo ve concentrado en el ámbito laboral, así como también cumpliendo a pleno con su rol de padre en lo que respecta a la vida de sus hermanos. No cabe duda que estas declaraciones de Rocío Flores son un dardo demoledor para Marta Riesco, quien confesó que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras terminar con Antonio David Flores. Claro que esta última decisión fue trascendental para la vida de ambos y, si bien no se arrepiente, sabe que aún le queda un largo camino por recorrer. Si hay algo que alegró a muchos fue la noticia del final de «Sálvame». Según las palabras de Rocío Flores, su padre se encuentra completamente feliz de esta decisión de la cadena, ya que siente que fue mucho el daño que se realizó desde este formato. Sin embargo, esto es apenas una batalla ganada, todavía restan las más importantes.